3...2...1... Hey, ¿cómo vamos, mis rockeros? Ay, nos disculpa algún momento, tengo una pequeña falla. Bueno, voy por el speaker. Estamos en un nuevo segmento de High Rock. Con estas personas que tienen que ver acerca... Digamos, su trabajo tiene que ver con el rock. Entonces, nada, queremos hoy darle una pequeña introducción. De que Rosado se va a seguir haciendo el mismo programa. Con los bars, conociendo a los dueños, que es lo que se viene para la gente. Pero los miércoles vamos a tener un espacio para esa gente que se dedica a ese trabajo. Y que, por así decirlo, tiene que ver con el rock. De esta manera vamos a estar hablando de música. Vamos a estar hablando de lo que se viene para la rock. Lo que se viene para el invitado. Sin antes decirle que, como siempre, les vamos a tener unos regalitos. Vamos a estar regalando un sitio original de Legends Living on the Playa. Que es como un tributo a la canción de Bon Jovi. Entonces trae los mejores éxitos con, digamos, de Geolingües, de Bon Jovi, de Dunlapark. Ya es un sitio original que salió por allá a finales de los 90. Yo sé que vendría esa Spotify y todas esas plataformas. Pero no es nada como tener la música original. Es simple para ganártelo. Es simple. Simplemente darle like al video. Comenta si quieres preguntarle algo al invitado. Si quieres preguntarle algo. Y comparte el video para que otras personas lo puedan ver. Entonces, es simple. Participa, dándole like y compartiendo. Hoy estamos desde el barrio Granada. Un estudio de tattoo de los más reconocidos de Cali. Magia Tattoo. En Magia Tattoo está Isa. Y está Icky Grajales. Hoy vamos a tener a Icky. Que ha venido rondando todos estos años en bandas de rock, de metal. Es un buen tatuador. Y nada, si hablemos del tema. Quiero que se estén con nosotros. Por favor, apoyen el canal de YouTube. Like, rock, suscríbanse. Y nada, vamos a seguir trayéndoles sorpresas. Entonces, recibimos a Icky. Un gran parcero. Icky, mi pañita, mi socio. ¿Cómo vamos Icky? Bien, bien pana, bien. Gracias por estar aquí en Light Rock. Por darnos esta oportunidad de conocernos un poquito de ustedes. Su historia. Y pues, vamos a hablar de su trabajo. Vamos a hablar de lo que se viene para Magia Tattoo, para Icky. Pero empezamos, como siempre, lo que todos nos gusta a nosotros. ¿Cómo empezó este rollo en el rock? Bueno. Pues, primero que todo, gracias a vos. Porque, pues, esto también es una ventana para nosotros. Para que otras personas nos conozcan. Pues, nada. La historia mía con el rollo del rock fue tan simple como que un día normal pasando emisoras en un radio. Me topé con una emisora que estaba pasando full música de Bon Joi y toda la vuelta. Entonces, yo dije, uff, ¿qué es esto? No. Y entonces, o sea, me dejé poseer por el espíritu rockero que no sabía que tenía. Que no sabía. ¿Estamos hablando hace cuánto, eso, qué, por ahí 15 años, algo así? Eh, no. Más, más. Alcancé a adquirir el gusto por ahí a los 12, 13 años, más o menos. Es una época perfecta para dormir pudiendo. Sí, estamos hablando de hace 17 añitos, más o menos. Entonces, eh, pues, pana, la cosa fue así. Yo estaba pasando emisoras tan, me enamoré de lo que estaba escuchando en ese momento, pero, pues, tuve el conflicto familiar de ¿qué es lo que está escuchando? Porque, pues, como... ¡Qué es este satánico que hay en mi casa! ¡Ay, no! Ya, vea, ya le dio por gustar la música de marihuaneros. Ahora va a terminar por ahí, quién sabe, con las uñas pintadas, ¿verdad? Y, efectivamente, el pronóstico que ellos hicieron, como, como decía yo, eh, es como si el subconsciente tuviera esas ganas de llevarle la contraria a la familia de uno, porque mi familia no tiene nada, pero nunca ha tenido nada que ver con... O sea, no tiene, no hay ninguno que un primo o el hermano que le diga... En lo más absoluto. Escuchate esto que... No, en lo más absoluto, nada. Entonces, yo creía que estaba escuchando lo pesado cuando estaba escuchando lo suave, si me entendés, estaba escuchando... Lo suave es que... Estaba escuchando Jarrotzitos, weón. Estaba escuchando las bandas que peguen... Poquitos. Estaba escuchando Poison. Estaba escuchando Aerosmith. Estaba escuchando Bon Jovi. Lo que venía en el... Sí, en el centro, weón. Que venían... 85 canciones de las... Las más conocidas. Entre esas se colaba cuando ha parado de llover de maná, weón. Esa tripleta yo la recuerdo muy bien. Es como a todo el mundo la tuvo, pa. Un alcohol colino de playa y luego... De maná, o sea, rica. Y luego se le colaba... Debes buscarte un nuevo amor. No, rica. Esa era... Entonces, esa fue como la transición. O sea, empezó gustándome lo suave. Y... Y fue como que... Yo dije... Uy, no. Entonces, yo soy rockero. Porque me gusta esto. Entonces, mi familia no me quiere. Y yo... Entonces, a medida que ya iba entendiendo... Lo que... Lo que era el cuento, pues... Empecé a coger como más cancha. Y entonces, ya quise... Como adoptar una imagen... De rockero. O sea, rockero rebelde. Pero de decir rockero... Un pujento, pecuequiento de las tenis sucias, weón. Que les gustaba la ropa sucia. Lo hardcore. Eso. A los... A los chatarreros. Que uno decían que los veían uno en la calle. Y no sabían si era indigente o rockero, weón. Pero que esa era la cosa. Todavía se ve mucho. 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 Y todavía se ve mucho. Todavía se ve mucho. Todavía se ve mucho. Pues nada. Ahí, poco a poco... Me fui adoptando. Pero, entonces, usted empezó con esa bandita. Y, huevadas. O sea, usted empezó a meter en el género. Eso también suena bien. Pero yo lo escuché y yo decía, es muy fuerte. Yo decía, es muy fuerte. Y yo, no, Marí, que no. Y como eso era lo comercial y lo asequible para uno, por lo menos yo no tenía ni cuenta para decir, me voy a comprar el cassette o me voy a comprar el CD. O sea, tenía el parcero que me quemaba los temas que alcanzaba en un prínco y para la casa y la grabadora. O esperar que la grabadora de la emisora le colocara. Rezando que no fuera a hablar por uno, no, que no hables tigüeputa, que no les... Y grabar y grabar y ahí se hacía un bumbum propio así. Se prestaba así, era como que uno contagía a otras personas. Y uno iba como escalando, iba teniendo como niveles, como rockero pato, rockero ya que medio conoce. Y así me tendría que ir, ya se iba volviendo como la cabeza de los rockeros del parque. Uno pasa por unas etapas hasta que le terminaba diciendo, ¿Has escuchado el álbum de Maldito Murciélago de esta banda que se llama Sangre Satán? Y uno por corchar a otro, y el otro le decíais que sí, 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 claro, sí lo escuchaba. ¡Ay, monstruo papá, toda esa banda ni existe! O sea, todas esas etapas súper inmaduras. Pero sí adotaste la pinta que usted dijo, yo soy rockero y esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer. Total, total, total. O sea, tuve obviamente un oído que creía que los sonidos más pesados podían salir siendo lo mismo. Pero pues lo mismo, cuando uno ya se vuelve que le gusta en serio la música, entonces ya aprende a distinguir, aparte de identificar los artistas que le gustan. Y, o sea, acá digamos, estamos hablando de los rockeros finales de los noventas, los dos mil, la verdad para el rockero acá era muy difícil conseguir un disco. Yo me acuerdo que yo llegaba al centro, vea, y había miles de piratas vendiendo tripletas de cruzador, y había un solo man en la esquina que era ahí que vendían los piratas. Ese man era el único pro que le dio. Con las pasticas medio rayaditas y todo, pero pues... Sí, 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 yo sabía puta momi ahí, escogiendo, pero eran más caros, ¿no? Que los otros ahí, el mil uno los dos compraba. Entonces era muy difícil aquí en ese tiempo adquirir un CD original, entonces yo creo que uno se fue culturizando desde esa forma en que usted la dice. Total, ahí es donde uno empezó como a acogerle... O sea, el cariño por el rock se fue por... Para mí, ¿no? Se fue por el camino de que... Como no era una música común para ese entonces... No, es que acá prácticamente éramos uno indígenas para eso. Total, como no era una música común, entonces no era como que vos fueras y le tocaras la puerta a tu vecina y bueno, me prestas un CD de Iron Maiden, no iba a pasar. De pronto tenés de Pantera por ahí. Eso no iba a pasar. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre uno tenía el amigo que era el máster. Eso, ¿eh? El parcerito que sí tenía la música que la mamá no le decía. No, madre, que uno llegaba al cuarto, era súper oscuro. Ese man era súper gótico. Eso, que tenía fiches de bandas que en ese entonces podían ser lo más oscuro y que luego uno daba cuenta que no era tan así. Que Ketan Filet, que hay muy borgirio. Y uno decía, uy, no, estoy mal. Un pentagrama, no puede ser. Así, pues, o sea, llegó al punto en el que conocí a las personas que tenían la música y me fui culturizando y culturizando hasta que ya luego me di cuenta de que de verdad me gustaba lo más pesadito. O sea, usted ya dijo, me gusta lo que es metal, metal del puro. Sí, yo adquirí fue el gusto por el death metal. Death metal que es como lo más pesado. Yo digo que de los géneros del metal cumplía más lo que yo buscaba como fanático, pues, del rock, de todo, ¿sí me entiendes? Porque tenía riffs agresivos, tenía letras en algunas bandas oscuras, en otras tenía, contaba unas historias demasiado brutales, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me fui dejando coger por el death metal, pero sin dejar de lado lo que es lo que había sido, pues, el principio. Entonces, no alcancé a decir como que me conocía la historia completa de cada banda que escuchaba, porque cada nuevo ritmo que llegaba a mí me parecía interesante. Entonces, siempre quería como adentrarme y explorar. Entre eso también llegó el hardcore. El género del hardcore fue algo que sí se me metió en la cabeza. O sea, pero el hardcore, digamos que acá... O sea, ¿cómo se le mete a usted ese gusto por el hardcore? Si digamos que aquí, digamos... Digamos que sí hay el metacho, pero los metachos no eran como tan... Digámoslo así, tan heavy, pues. Lo que pasa es que el hardcore aquí en Cali es una escena que cogió fuerza en 1997. En 1997 se empezaron a formar las bandas que fueron las pioneras del hardcore acá, porque eso es algo súper new yorkino, ¿no? Pero aquí también no faltaba el hip hop erito, entonces... Sí, en ese tiempo... Entonces fue el hip hop erito que le gustaba más el hip hop y también este raye por acá de la música pesadita, entonces se encontró con el hardcore. No estoy hablando de que yo vengo desde el 97 con gustos al hardcore, porque era una chinga, un peladitico. Pero lo que desde el 2006 para arriba ya tenía conocimiento, ya escuchaba, ya sabía, ya miraba por ahí y ya asistía a los toques y a recibir pata. Esa era una escena muy... Esa todavía lo es, es una escena muy pequeña. Son toques de garaje, son toques donde la asistencia es de muy pocas personas. Bueno, a eso, qué pena que te diga, a eso es lo que quería llegar, o sea, que qué tal esa experiencia de los toques, o como se llaman aquí muy comúnmente fogos, o sea, cómo esa experiencia realmente, porque yo no he estado en uno y yo creo que más de uno no hemos estado en uno, pero cómo esa experiencia de llegar al fogo realmente, uno se lleva una imagen de puño, pata... Pues obviamente cuando uno llega, yo por lo menos los primeros conciertos a los que fui la gente no fogueaba, porque la música era exageradamente suave. Bueno, voy a escuchar... Cuando escuches de nuevo mis palabras... Y no es como que la gente se fuera a ese de atrás que es como... ¡Vamos a encontrar! Es... ¡Qué maldita eres! No, no, no iba a pasar. No iba a pasar. No iba a pasar. Los toques eran más como... Cuando ya fue un toque en el que ya vi pocos, entonces ahí es donde uno decía es... ¡Uy! ¿Y ahí qué? Pero entonces igual la adrenalina y las ganas del revoltijo, esos no... ¡Ah, pues vamos a ver qué pasa! Bueno, pero la primera experiencia suya de meterse a un poco, eso es como fue. No, salí golpeado, weón. No, yo me ofendo, yo me ofendo. Al principio realmente lo que pasó, weón, recibí muchos golpes. Recibí muchos golpes. Pero la... O sea, la... La... Digamos la... La... ¿Cómo el funcionamiento es? O sea, yo llego un poco y ¿qué hago? Nada. A mí me parece, o sea, bajo el punto de vista mío, vos ahí lo que botás es pura energía, weón. Vos como que... Como que te empujás y te estrujás y de pronto sí ya estás golpeadas fuerte de cito a otras personas. Pero nada de puño en la cara que usas. ¡No falta, weón! Es que no falta. No falta el roquero que le tenga la tira y dice esa gonorreita que ve la de. No, créeme que no falta la gonorreita que está por ahí y uno no es conocido. Por ejemplo, yo en entonces no me conocía a nadie. Pero me imagino que la imagen mía era la de un pobre pendejo pato recién que... Ay, yo suma nunca lo he visto. Y llegaban y tin, tin, tin. Pero entonces uno se va avispando, weón. Y uno dice, ¡Ah, sí! Ya me cojo la vuelta. Ah, bueno, me cascaste, te hiciste el weón y diste la vuelta. Entonces yo llego y te cojo por detrás, tin, 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 tin. Y luego te salgo por el ruente reído también. Estamos en un poco. Pero no falta... Ahí es donde me empecé a tirar. Ahí es donde me empecé a agarrar. Amigos y no tan amigos. Esas personas que lo ven a uno y... ¡Ah, hijo de puta que nada! ¿Sí lo entendés? O sea, siempre me va a faltar lastimosamente en el ámbito y en el... Digamos, en la escena roca-leña. Siempre me va a faltar el man que se crea el santo Grial escuchando Metal y Rob y te acuerdas la tira. Y que tienen moragillos porque esos manes tienen personas detrás de ellos. Así... ¡Oh, sí! Y que les gastan las verras porque... Pues yo lo voy a decir a opinión personal. Porque la mayoría de esos manes fueron unos chichipatos. Lo único que tenían eran personas que como les lamían, el que ya sabemos, les gastaban. Pero uno también no puede evitar verlos con respeto porque tenían cola. O sea, uno tenía un problema no con una persona sino con varios. Sí, claro, o sea... Sin embargo, yo siempre me diré... Yo no soy muy querido. Yo no soy muy querido en la escena de rockera-caleña. Porque lo que pasa es que, como has visto, ¿no? Ahora último me metí en un concurso de cumbia, que la batalla de cumbia... A mí me encanta mi rock. Y yo respeto mucho mi rock. Y... 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 Y siempre, hasta el día que yo me muera, me va a encantar y me va a fascinar. Pero pues también tengo otras cosas y otras raíces. Sí, es que... Es que... Lastimosamente, o sea, yo te digo, el iRod es hecho para defender y para apoyar y no dejar morir el género. Pero hay gente que, o sea, realmente, yo no puedo decir... Si a mí me suena un grupo Nietzsche, un Mario Gómez, ya las tres todo prendo... Lo siento, yo me las tomo con el género. Eso. Lo que pasa es eso, weón. Uno tiene que saber que en momentos, si vos sos una persona que a vos te gusta el rock, y hay un barcito de rock, porque nos hemos encontrado... Ahí fue que nos conocimos en un barcito de rock. Eh... Hay un barcito de rock. Uno sabe que los fines de semana a la fija se tira por un barcito de rock. Sí, uno siempre, o sea... Siempre. Apoyar al lugar y... Sobre todo como para... Para dispersar la mente. Ajá. Pero por qué los bares y los sitios empiezan a ser ya luego un sitio, entre comillas, aburridas porque no es el sitio, sino que ya empiezan a llegar personas que siempre quieren generar un mal ambiente si no son... Si los que llegan no son concurrentes ahí. Es que... Vienen nuevas caras extrañas para ellos y repelen a las personas y le están haciendo un daño al dueño del negocio. Y al género. Y al género. O sea, porque entonces luego se encienden entre ellos y dicen, sí, esos manes se la pasan peleando entre ellos, no son sino chirretes, no... Entonces, la imagen se cae y luego otras personas que ven ese tipo de conflictos dicen, no, pues que no hay barba este man que es todo peleón, no, mejor no vamos para allá, tomémonos las en la casa. Y ahí es donde el dueño del negocio pierde. Sí, es que yo estaba terminando lo que les estaba diciendo, decirte que yo no sé por qué hay ciertos rockeros y yo se los digo y ojalá vean Light Rock y vean de que realmente... O sea, ustedes no se pueden creer, digamos, estigmatizar a la gente, o que porque el man escucha algo más suave o escuchoso a estéreo, eso es lo que al man le gusta, o sea, no hay que alejar a la gente del género, antes hay que atraerla bacano a hablarle, a culturalizarle, a hablarle de más bandas, entonces eso lastimosamente es lo que hice y que es verdad, hemos ganado mucha gente que no le caemos bien, porque pues se creen los más trash, los más hardcore, entonces ese es el problema que tenemos. Los dueños del pedazo. Parcial, ¿qué es lo que pasa? Si llega un señor de 50 años con una camisa de botones con rayas rosadas y grises y se sienta en un bar, en un bar de rock, porque el man ese día se sintió con ganas de tomarse una cerveza ahí y el man se encuentra con personas que lo atienden bien, personas que le sonríen, gente que está hablando entre ellos, un buen ambiente. Disculpame, no vamos a estigmatizar a todos los rockeros porque yo he ido a bares, me invitan a sentarme, a hablar, bacano, nos parchamos, porque realmente yo digo que el 90% del rockero es muy social. No, 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 es que yo voy a eso, es que yo voy a eso. O sea, yo no estoy diciendo de que si llega un man así, de una le van a hacer el feo, no. A lo que yo voy es que si llega una persona de esas, es cuando uno mejor ambiente tiene que hacer para que las personas vean que pueden ser sitios más concurridos. Porque si nosotros empezamos a juntarnos y a sentarnos en una misma mesa, con personas que así les guste la salsa, se sentaron a escuchar Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Pantera, lo que se les dé la gana, y se sientan y se parchan, están haciendo crecer una escena que tiene salseros que dicen, nos podemos parchar allá donde estos manes. Vamos para la quinta porque allá es una chimba. Ah, puros metaleros. No, pero esos manes son bien, sentémonos y pichemos. Se puede tomar con ello y parcharse. A usted no le gusta el género, se sienta y se parcha y la pasará. Así mismito. Eso es algo que yo pienso que debería de llegar a la escena, y creo que podemos, weón. Yo sé que hemos tenido tropeles los unos con los ochos, y que este sitio, y que el de allá, y que el de acá, y que aquí el paparato, que aquí el piquen, yo no sé qué. ¿Sí me entendés? Sí, lastimosamente por eso. Pero si uno, pero si uno, así, o sea, no digo que uno tenga que ser un ambiguo, pero si vos no vas a ser capaz de socializar con otra persona, por lo menos no le haces el mal ambiente, y vuelvo a lo mismo. Y no le haces un daño al dueño de un negocio que te está generando una comodidad a vos. Si vos te sentís bien en ese sitio, no le espantes los clientes, al mal, ven y representan a vos. Si. 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 Ha tenido como unos, se puede decir, unas experiencias en bandas, en bandas, no sé si de metal, de rock, pero nos gustaría saber cómo llegó ese primer encuentro entre ustedes y decir, bueno, yo sirvo para esto. Por ahí mismo, por la parte en la que ya me empezó a gustar, por ejemplo, el death metal, entonces ya me encinté en que me encerraban en el cuarto y ponía la música. Entonces trataba como de hacer las voces de los vocalistas, yo dije, no, vamos a aprender a ser culturales, y no faltaba que, ahí me esforzaba y terminaba tosiendo, apónico, porque en el que los aprendí a hacer, estaba en un concierto, recuerdo muy bien que eso era un Cali Underground, y conocí un mancito que vivía cerca de mi casa, y el man resulta que era baterista, pues, el man no era baterista, full experiencia, pero el man estaba en su camino, y yo estaba en el camino de aprender a hacer culturales, justo cuando tocó culturales... Eso es como una forma de vocalizar en meta. Ajá, eso es el... Ajá, bueno. A lo loco, eso, que le mete el diablo. El caso es que cuando tocó una banda que se llama Kill Crofts, yo estaba corriendo y yo corriaba con guturallo, entonces, el man que vivía cerca de mi casa me escuchó y me dijo, uh, vos cantabas una chimba, y eso que en él, entonces no cantabas una mierda. Ah, vos cantabas una chimba, pero el man vio el talento, además vio el potencial, es que yo no sentía que tenía todavía, ¿me entiendes? El man dijo, eh, Juana, yo soy baterista, ¿será que nos armamos una bandita ahí, que no sé qué? Y nosotros empezamos a rechar y como así, letras, es decir, uy, cómo le ponemos a la banda, que no sé qué. Sí, luego conocimos al guitarrista, el guitarrista que tuvimos, también vivía en el mismo barrio, pero era, estos manes eran dos, pero yo era el que ya se había salido de la casa y llegaba a la hora que se le daba las ganas, y eran las 3 de la mañana y llegaba a mi casa así todo. El rebelde, el más rebelde de la casa, y luego cuando entraba me prendía la cantaleta y todo eso, mientras que estos dos manes, el guitarrista y el bajista, estos sí le hacían pulcazo a la mamá y el papá, estos les tenían pavor, miedo. Entonces, yo era como el, ah, vamos a ensayar, y creo que, oh, pero es que mi mamá hoy me dijo, y que no sé qué. O sea, esos manes sí tenían un régimen expreso. No, hoy en día son unos músicos de putas. Julián es baterista de una banda de Jumbo, ¿cómo es que se llama esta banda? Pero es una banda de Trashtead, de Jumbo muy conocida, Resistencia al Olvido. Sí, la he escuchado, la he escuchado muy buena. Y Carlos Grajales, ese man es un guitarrista de una banda también, si no estoy mal, el de Black Death o de Black Metal, y el man es un vocalista hoy en día, el putas y vos lo ves y, mejor dicho, es la boña, Dios. O sea, ese man sí, ese man sí, se transformó, ese man sí, se lo chupó el diablo, no mentiras, pero muy buenos músicos, nosotros empezábamos y hacíamos bulla, entonces, ¿qué pasó? Empezamos a conocer personas que tenían banditas también, de dos semanas, y que resulta que ellos armaban y hábitos entre ellos. ¿Ustedes tenían su propio bando o ustedes querían hacer como una invención o idea? Nosotros queríamos hacer como nuestro propio Pento, güey, de verdad sonábamos muy diferente, porque le teníamos una mezcolanza de cosas ahí, toda rara, güey, entonces a veces podíamos sonar muy grandcore, como a veces podíamos sonar muy hardcore, otras veces teníamos algo como muy melódico, eso era un santicón, precisamente... Eso es lo que yo llamo en la montaña rusa, pero ahí estaba el death metal. Eso. Entonces estábamos como en ese sub y baja, precisamente, de que no sabíamos, porque éramos personas sin experiencia, güey, no éramos melómanos del death metal, no teníamos muy claro todo. Era simplemente esa pasión por ese... Por la uya, güey, por la uya. Porque nosotros tocábamos y ensayábamos y nosotros nos escuchábamos, y nosotros era una chimba. Luego uno, ya cuando pasaban los meses y uno iba mejorando, uno decía, ¿qué es esta mierda, güey? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sacábamos una canción que se llama El Pollo Asesino, güey, esa canción está en YouTube. Búsquenla como El Pollo Asesino, pero metalero. Eso. Entonces, no, mané. No, pero ese güey, digamos, lo hacía de toda manera, de que fue, digamos, un sencillo que lanzaron ustedes como banda de ustedes individual. Sí, pues, lo que pasa es que en ese entonces había un ensayadero que es de Coco Gutiérrez, bueno, era de Coco Gutiérrez. El man era uno de los que más... El ensayadero más asequible para nosotros, los del pueblo, de las bandas pequeñas. El man hacía el favor de grabarte en un CD tu ensayo, como para que vos tuvieras una reflexión en tu casa de, ¿estamos sonando horrible o estamos sonando horrible? O sea, pero el man tenía como su estudio y a él le gustaba apoyar las bandas locales. El man siempre apoyó muy bien a él. ¿Para qué pasa? O sea, muy desagradecido es uno que no sabía tratar los instrumentos ni los micrófonos. Y realmente yo antes, yo acepto que yo fui chambón con los instrumentos y todas las maricadas. O sea, uno, ¿usted quería ver esa imagen? El de, el de, el de, el de, el de, el de, el de la casa. Y el cabeceo y coger el micrófono por el cable. Eso es malísimo, güey. Es un año de las cosas. Y el de, 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 el de. Metido en una película que a lo bien, a lo bien era de pelados. ¿Por qué éramos pelados? Pero se, se iban caminando por el buen tema. Ajá, esa banda se acabó precisamente por lo de que, el de, el de, el de, el de, el de, el de. Hubieron diferencias y luego la mamá, que la mamá no le dejaba este, y que la, que no, que, que se, que se, que quería que sonara así. Ya no nos pusimos de acuerdo con todos esos caracas. Yo pasé a estar quieto un tiempo, luego, con el mismo baterista volvimos y armamos perca cuando nos entendimos, pero no entendimos, o sea, aquel ya entendimiento entre ustedes, o sea, yo no sé por qué, eso es como un dominador en lo que pasa, lo que pasa es lo siguiente, Siempre, yo pienso que como que hay a uno que le crecen más las imágenes de los modelos de datos Hay algunos así, pero este no fue el caso, si me entendés, ¿cuál fue el caso esta vez? Eh, los bateristas siempre le han dicho que son las, como las putas de las bandas, ¿no? Pero no en un mal sentido, sino porque es que los manes quieren tocar en todas las bandas a las que lo invitan tocar Eh, ¡Ve, voy a poner una banda de guaguancor! Guaguancor Ese, entonces, ¿quieres tocar? Sí, a ver, estoy armando una banda de trachata, ¿quieres tocar? Sí, luego, vos vas a buscar un baterista y te dicen, no, es que ya estoy en siete bandas Entonces ese es el problema, el man quería tocar hardcore con nosotros, pero ya tenía otro proyecto que es una banda que hoy en día suena mucho en Karim, que es muy buena, que se llama Ripton Entonces el man, ah, que no, que aquí, no, pero que también acá, entonces ya no le queda tiempo para, pero, y no es que pasaban ni el tiempo, ni yo ni la plata para salir con nosotros O sea, era, era, después de decirlo así que era como un, o sea, digamos que el baterista lo que hace es como ensayar hasta que encuentra a un lado Ajá, más o menos así es, pues así lo veo yo también, ¿no? Ehm, luego pasé a una banda de Cali que se llama Nofe, que esa es una banda de hardcore dura de acá, ahí estuve un tiempo Nofe Nofe, eh, son siglas, N-O-F-E, Nuestro Odio Fue Engendrado Nuestro Odio, vea, pues, pero suena bien el nombre, pero ya después cuando, ¿no? Entonces Y ahí como te fue en esa banda, o sea, esa banda ya estaba en sí como ya, ya estaba establecida Sí, ya, ya existía Pasó como pasó con Queen que necesitaban un vocalista y usted dijo, bueno, me, 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 me mío yo Sí, eh, no, mira, es que ellos necesitaban un vocalista y ellos veían que siempre que tocaban yo estaba ahí adelante cantando y coreando y metido en la película Entonces ellos dijeron, no, pues pana, queremos ver cómo te va, que no sé qué, para que ensayes con nosotros Entonces ensayé, a los malos les gustó Nosotros estuvimos en Pereira, estuvimos en Bogotá, en Manizales Tuvieron toquecitos, o sea Sí, no, es que la banda... Tuvieron escena La banda hoy día todavía es exageradamente buena, yo diría que es mejor que cuando yo estuve ahí, bueno, esa banda suena brutal Yo, esos manes tocan y yo voy, nosotros no quedamos con ningún resentimiento de nada ni nada, o sea, simplemente sentimos que como que no era la onda de los unos con los otros Entonces, eh, eh, yo me salí y ellos siguieron, pero nosotros seguimos siendo panas y toda la vuelta Eh, ya después de eso me quedé quieto un ratito Pero bueno, a través de esas dos experiencias que tú, usted no dijo, bueno, Mareca, yo voy a hacer, voy a hacer mi proyecto yo y voy a recoger mi gente y voy a hacerlo yo y... Estoy intentándolo todavía Todavía, es que... Todavía lo estoy intentando, lo que pasa es que... Tener... Tener una banda es como tener una novia Tener una banda es como tener una novia, no, como tener varias novias, ¿ya? Hacer de cuenta que vos tenés varias, si uno tiene una y uno dice, ¡ay! Hay que cuidarla y que mi marcanza, pero hay que cuidarla y cuidarla Pero entonces, vos tenés que tener, si vos sos el líder, que no debería haber un líder de una banda, yo voy por esa, no debería haber un líder, solamente una persona que te ayude a organizar y todo eso Un líder de una banda tiene que acoplarse a lo que quiere este y a lo que quiere aquel Para que todos estemos contentos y tenemos que tener un orden de ideas Y... Y... Y yo he intentado con... 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 con bajistas, con bateristas Pero entonces los hermanos me dicen, sí, parce, hágale de una Pero... Yo puedo tal día, a tal hora, y los sábados no puedo porque me veo con mi novia y que yo no... Porque en realidad uno toca un sábado Y... y los toque siempre los sábados Entonces uno necesita gente comprometida, gente que quiera hacerlo por amor Y que sepan que esto, por algún momento, todavía no se gana, o sea... Sí, no, más que todo es por la pasión y el gusto Es por hacerlo por pasión Ajá Todavía no se... no... no se ha podido encontrar alguien como para hacer un proyecto de eso Pero entonces usted todavía tiene esa ilusión de... Usted decir, bueno, yo quiero... Quiero... montar mi ata... O sea, ¿no has pensado de pronto como cambiar el género de pronto? Sí, es que incluso no es para... no es para hacer death metal Es para hacer algo diferente Es para que nos pongamos de acuerdo Es para que hagamos música, es para... Es para ir a representar y hacer crecer Pero... lo que pasa es que no se ha dado Bueno, entonces, ahorita vamos a un pequeño... un pequeño breve Vuelvo y le repito Hoy estamos con... Hoy estamos con... con Miki de Magia Tattoo Es un gran tatuador Está aquí ubicado en... esto es Avenida Octava, ¿no? Avenida Octava, parte número 1546 Estamos a punto de arrancar labores otra vez Solamente tenemos que esperar a que nos dé permiso la Secretaría de Salud, claramente Y... y ya... Pues ahí vamos con los bonos y los descuentos Es más, soy tan capaz de que les regalo tres bonos, pues... Bueno, vamos... ¿Escucharon que Magia Tattoo está botado hoy? Pero tienen que llegar a buenas compartidas el video O sea, tienen que... tienen que compartir O sea, compartan, apoyan Porque las personas sin dinero Tienen... no tienen como ese... ese... esas ganas de... de... de apoyar más a... a estas cosas, ¿me entiendes? Es algo que si vos no quieres ver el en vivo Reaccionar, compartilo y salite, no lo veas Sí, no lo veas Pero ayúdale, ponerle ese granito de arena a las personas que hacen esto como lo que está haciendo William Porque esto es tiempo del hombre Es plata del hombre Él invierte, él lo hace Y hay que aprender a ser un poquito como más agradecidos con alguien que quiera ayudar Y que la verdad... la verdad... la verdad casi nadie se... creo yo que casi nadie se interesa por el género No marica, simplemente si ahora en el bar, vámonos para echamos un rato y no... No, atrás del género, atrás del bar, atrás del negocio, atrás de la historia de él Hay un esfuerzo Igual que nosotros hacemos, nosotros hacemos este esfuerzo para llevarles este... este... para... este... este... Este programa a ustedes para que conozcan más de la historia, para que sepan como ha sido esa evolución de la persona Entonces simple, vamos a regalar... Hoy, ya escucharon, ya escucharon Vamos a regalar tres bonos de tatuaje Yo sé que todo mundo nos queremos tatuar Y Magia Tattoo e Iki nos están regalando tres bonos de tatuaje Simplemente comparte, dale like y comenta el video Como lo que dice él, si de pronto te aburre un... compártelo y después lo ves Fuera de eso vamos a estar regalando música, siempre nos puede faltar la musiquita Yo sé que pues hoy en día ya casi todo lo escuchamos por memoria y todo eso Pero no hay nada como tener las bandas originales en... en si Y pues para los demás les vamos a regalar dos yaheritos para las parejitas Ya simplemente porque comento o pregunte algo Entonces aquí dice... Aquí dice mafes a líneas, genial, voy por ese concurso Eh, no sé, o sea, te puedes ganar lo que es el CID El bono de tatuaje, bacano Eh, Isa dice... Canten ella y yo Canten ella y yo Nooo Eso, eso es otro tema Que nos hacen pasar pena Mafe Salinas dice, busco el video del pollito y pego el link Perfecto, busquen el pollito, ¿cómo es que? El pollito asesino Y... Jimena Restrepo y ese, mi bono Perfecto, ahí ya está, ahí ya entra a participar Ahí ya está participando, sí señor Entonces vamos a seguir aquí con Ike En una de las partes trascendentales de lo que realmente Hoy vinimos a hablar de Ike que es el camino hacia el tatuaje 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 También está muy relacionado con la cultura del rock que adopté Como... como me volví rockero Conocí personas que no han tatuado Hay personas tatuadas O sea, pero quiero todo el paquete del rock Yo dije, o sea, el starter pack Vendame el starter pack Me uní al mundo del rock Y ese incluye un tatuaje aquí en el brazo primero Pero no, yo... Del pentagrama, del pentagrama Pero no, yo empecé tatuándome la mano La cagué, bueno, whatever Un conocido se tatuó con el man que me iba a tatuar a mí Tenía yo 16 años Ya estamos hablando ya hace rato Vamos hablando hace rato Eh... Tenía yo 16 años, parce Y pasé por la tienda con el conocido Y me dijo, vea, pana, este man es el que me hizo el tatuaje Ahí siempre, no, no, yo lo referencio Por el patrón, con el barato Ese man es el que es Y el man tenía lo caro Pero usted vio el trabajo del baño y usted dijo Lo que pasa es que en ese entonces no tenía ojo artístico No tenía, eso es muy especial para un tatuaje Lo que pasa es que esa fue la época en la que lo chimba era estar tatuado Vos no veías si quedó bien o mal Pero no importa el garabato Tengo tatuaje Uy, el mar que tiene un tatuaje Está bien o está mal hecho Eso no lo veía nadie Eso solamente era el man tatuado y ya Ya cuando el tatuaje evolucionó Uy, ya la gente empezó a ver O sea, ya tuvo programas de televisión que le enseñaron a la gente A ver que era una línea floja Eso, que era Que eran los pigmentos malos, lavados, rebajados Entonces ahí ya empezó la crítica Uy, no, uy, ¿qué me hizo, marica? No, marica, es que lo que usted dice, marica Uno llegará a esa etapa de que en mi caso fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco tatuajes Después de cinco tatuajes yo llegué Fuate El tonto Hace un año estuvo Cputodo Porque no te atrevías a decir No sur me tu cuerdo ya tatuaste Porque lo que pasa es que me daba culillo el tamaño de la responsabilidad Sí, claro El tamaño de la responsabilidad es que vos vas a poner una marca sobre una persona, weón Y te tiene que quedar bien sí o sí Entonces vos para este oficio tenés que estar de buen ánimo cada que lo vayas a hacer Porque vos estresado, o compagenio, o triste, o amanecido, no haces nada bien No, nada, absolutamente nada Esa me da la responsabilidad de que una persona se lleve una buena pieza tuya Y aparte de que se lleve una buena pieza tuya, eso hable por vos Y la gente va a decir, ah, eso lo hizo este hermano Ah, pero ¿qué? Yo he conocido a muchos que realmente he visto que hacen buenos tatuajes Y siempre llega la crítica y yo digo, no maricas, o sea, para mí está perfecto Y que iba aprendiendo del tatuaje, entonces realmente es que tatuar sobre la piel no es nada fácil Entonces ese man que te fue metiendo en ese mundo del tatuaje fue el primero que te tatuó O sea, usted el primer tatuaje te lo hizo de mano Ese man me hizo los primeros... Los primeros seis tatuajes O sea, usted le dijo, yo soy cuero libre No, ese man cada que quería ensayar algo como ella que yo aguantaba Y decía, es que parcea, tal, es y yo, hágale, ¿cómo es? ¿cuánto es? Y pues parce, yo me hice los primeros seis tatuajes en un recorrido de dos meses En dos meses me dices, seis tatuajes O sea, usted... Ella era la perdición para mi familia Yo... Ah, sí, ¿cómo vas a estudiar? Migo, eso ha marcado Ya, en el futuro, ve a eso Pero, pero yo decidí tatuar porque yo dije, yo voy a hacerlo con mi vida Que me permita ser lo que soy y tener lo que te gusta Exacto, o sea, lo que te gusta, seguirlo haciendo y... Y me llamó la atención el tatuaje y yo dije, bueno Y esto se ve una chimba en la piel de la gente Me encanta, me gusta, mira, a ver, ¿por qué no hacerlo? Entonces compré la máquina, pasó un tiempo, lo dejé pasar y luego dije Bueno, tengo la máquina, quiero tatuar, está difícil el cabello Vamos a ver cómo es Y entonces ahí es donde vinieron los marranitos Los marranitos Ahí va el deseo, aquí va mi extranjimento Las fufurufitas de mis amigos Que susten de papi me compré una máquina y estoy que tatu Ah, papi, aquí es lo que hay escuelos, aquí es lo que... No, pero, 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 es que dijeron Ellos son los ojos de cañón porque me... Bueno, hermano, ojalá lo estés mirando De maquete, de una puta, de una puta De una puta, de una puta, de una puta De una puta, de una puta, de una puta Pero, ahora va mixto Y ahora va mixto Ojalá lo que pasa De una puta puta Y ahora va mixto Otro que también fue, hoy en día no nos hablamos el man y yo, es de uno de estos rockeros de la escena Ese sí, no lo voy a nombrar, pero sí está viendo, él sabe, él está diciendo en su casa, sí lo está viendo, ese soy yo Ese soy yo, también el man me puso el cuero así, pero me lo puso una y otra vez, no es que parte, háganle, no, háganle O sea que, o sea, terminaron de, empezaron como una relación bonita y terminaron en un divorcio tormentoso Sí, 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 no voy a decir por qué, porque ya sería demasiado, pero Pero no estamos diciendo nombres, esto es un programa No estamos diciendo nombres, pero son cosas cínicas, son cosas, parte de reciprocidad con lealtades y todo eso Siempre no falta, yo no sé por qué algunos Marica, yo te voy a hacer un ejemplo Si yo, digamos, si yo a vos te tapo algo malo que vos estás haciendo Y luego yo hago algo malo No me tapas Vos, 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 o sea, con la amistad de adolescentes o de adultos jóvenes de ese entonces Porque te estoy hablando de hace años Si yo te tapo a vos, yo espero que vos me tapes a mí, porque estamos siendo burrongos los dos Claro, se supone que son mis socios Ajá, pero entonces, yo te tapo a vos, pero el día que yo la hago, vos vas y decís Uy, ¿no es de marica? Uy, se sabe Cuando hubieras cosas así, si me entendés, y vos ir a hablar de la otra persona diciendo Ah, pero es que ese marica es tremendo Como si vos nunca en la vida hubieras hecho la cagada No sé, no sé, pero, o sea, no sé si a mí me parece Pero en la escena rock hay mucha gente así No entiendo por qué hay tanta gente que te da una cara, te mira y vos, bacano Y por la otra está hablando mal de hoy No, y que uno tiene un tropiezo o uno hace una cagada Sí, o sea Y se vuelve el bombo Vamos a decirle a todo el mundo que este man la cagó Pero se van a hablar así con el rabo de paja más grande del mundo Diciendo, ay, marica Como si no hubieran tenido errores también que uno se los conoce Pero uno está para tirar mierda y que se revuelva Es que precisamente a esas alturas de la vida Eso es lo que ya se tiene que dejar de dar Sí, no, realmente Bueno, y entonces, ¿cómo fue ese? ¿Cómo fuiste puliendo ese arte del tatuaje a medida de estos años? Más o menos, ¿cuánto ya lleva usted tatuando a la gente? O sea, realmente yo me considero yo que yo Yo soy uno de los mejores clientes de IK Realmente me considero yo Y realmente con ningún trabajo Yo he dicho, no, marica, me arrepentí No, nada, todos los trabajos que me ha hecho Son excelentes y yo los recomiendo 100% Pero me imagino que atrás de eso hubo un trabajo Un proceso, sí Un proceso largo, largo, largo En el que, en el que O sea, yo llevo cinco años Cinco años y uno o dos meses de más Fue un proceso en el que Yo tatuaba Ensayaba Y luego me quería echar para atrás Y guardaba todas las cosas Y me ponía a trabajar ¿Por qué llegaba ese momento en que vos decías? Marica, yo no le decía esto es lo mío ¿Qué pasa? O sea Frustración, lo que pasa es que yo busqué Apoyo en otros tatuadores Que en ese entonces eran los que estaban empezando a coger nombre Y lo que recibí fue un no Ya atrás de eso, parces Y el tatuador Y el tatuador Que tiene renombre Lo que hace es O sea No quiere tener competencia A la verdad Exacto Eso era lo que pasaba Ellos no querían Ellos hoy en día Dicen que quieren que crezca el gremio Y yo les creo Pero al principio Cuando los que apenas estábamos surgiendo Llegamos y nos tratamos de cobijar en ellos Por ejemplo No pudimos dar buenas referencias No pudimos decir No, es que este man es una chimba Porque aparte de que es buen tatuador Se ofreció para ayudarme Porque es que yo no les fui a decir de gratis Que me enseñaran Yo dije ¿Cuánto te pago? Incluso con eso Y dijeron no Dijeron no O sea José lo que quiero Digamos De pronto lo que me quiere reentender Es que de pronto como que no haya Ese compañerismo entre tatuadores No había, no había No había No había para ese entonces Porque yo ahora no puedo decir que no Porque ahora se está uniendo muchísimo más Entonces no puedo ponerme a blasfremarme No podía decir absolutamente nada Pero de todas maneras Hay como un pequeño recelo ahí entre el arte No faltan los que están yo Yo me cohibo de hacer comentarios al respecto Precisamente porque nunca Esto es un programa libre que comente Es que me cayó Lo siento No seas así Yo soy así parce Yo soy así por ejemplo Pero para ponerme a hablar caca por aquí El día que me toque decírselo a la persona Más bien se lo diría Pero sí Sí, sí, sí hay como este cierto recelo Sabemos que en todo hay una persona Que está ahí atrás Diciendo Y míralo como triunfa No quiero verlo crecer más Voy a hablar mal de él Y empiezan los comedientos Se va a dejar el link Desde el taberdo O sea, sí Si otro Puesto 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 y y y A ver que realmente son las cosas que han hecho en su parte y como te digo, un libro en todos los chiquillos. Porque todos los grupos para el próximo, como el otro de él, que viene a los otros dos, porque ahí tenemos que decir hasta ahora. Y el diario en el momento en Colombia, y que hicieron un momento en la casa de la casa. entonces como ven como una frustración y ustedes ya el apoyo para visitar convenciones de tatuadores para entrar solamente para incluso ir a pagar la entrada solamente para ir a pararme al lado de los tatuadores buenos y mirar como lo hacía y así mismo ir sobre la marcha practicando, viendo videos y practicando y aprendiendo cosas de una cosa y de la otra tomé muchas cosas como elementos para empezar a desarrollar técnicas, hasta que gracias a Dios, parece hoy en día puedo decir que me va muy bien tatuando esto es una carrera en la que nunca he terminado nunca yo podría tener hoy día 20 años de tatuador y todavía me faltarían otros 20 para estar cerca de la primera cuarta parte de lo que es el arte de tatuador porque hay muchos estilos hay muchas técnicas, hay muchas máquinas hay muchas agujas y son cosas que cada estilo y cada cosa le toma un tiempo a uno aprenderla, si yo quiero aprender a hacer los mejores retratos en escala de grises, me tengo que dedicar a eso para hacerlo bien y luego pasar a aprender otro estilo entonces si voy de dos en dos años contando los estilos contando las técnicas es una carrera super larga bueno y digamos yo ahorita le quiero preguntar a Iki que es lo que se viene para Iki en Magia Tatu que es lo que vamos a innovar para que la gente atraiga más digamos más afluencia de clientela y que le podemos ofrecer a la clientela de Magia Tatu a partir de ahora después de todo lo que pasó con esto del COVID y todo a la vuelta si ya sabemos o sea yo no quiero entrar otra vez en el tema del COVID pero realmente lo voy a decir para mí es una farsa una farsa para que las grandes maquinarias y para poder que la cabeza maneje la gente realmente ya es para que estuviéramos ya realmente estos negocios abiertos los bares simplemente no quieren darle permiso a las grandes maquinarias y hay gente que realmente necesita empezar a moverse porque de atrás de esta gente hay una familia todos necesitamos entonces que le vamos a ofrecer a la clientela a Iki de Magia Tatu bueno a partir de lo que pasó con el COVID el local tuvo que ser cerrado ¿por qué? porque no había clientela porque no podíamos abrir las puertas al público con algo que estaban hablando de un agregamento social obligatorio en el que vos no le puedes abrir la puerta a cualquiera porque se supone que hay un virus explotante que yo no sé qué que nos iba a matar a todos ay Dios mío santo entonces con toda esa parafernalia todo se congeló ya no teníamos clientes por ende ya no teníamos ingresos gracias a Dios que nosotros fuimos personas juiciosas que guardaron dinero si nos nos habían llevado el carajo nos reinventamos como dijeron por ahí que se volvió una tendencia y un meme y una recocha ¿cuál fue la reinvención de ustedes? cerrar el local y adecuar un espacio privado aislado por el cual solo con cita previa recibimos personas entonces tenemos implementada ducha tenemos desimplementada la persona tomamos la temperatura nos damos cuenta de que la persona no tenga ningún síntoma tiene que llenar una fórmula o sea una forma en la que es un consentimiento en la que decís que no te oís no has no has esperado los últimos 15 días no has tenido secreción de flemas que no has tenido fiebre que no te has alcoholizado que si no entiendes vamos con un protocolo de bioseguridad súper estricto para que ya las personas tengan la certeza de que se les va a tratar con mucho cuidado y que de verdad nos importa lo que vamos a hacer con ellos que los vamos a cuidar precisamente para para que aparte de que les van a un arte en su piel y hace todos los protocolos estrictamente o sea de todo lo que he escuchado yo creo que aquí en Mayantatú se va a llevar un protocolo muy estricto para que te pueda llevar uno un buen tatuaje y dos pues para que cuides tu salud ante esto que realmente me sigue pareciendo una farsa pero hay que hacerle así es o sea básicamente lo que ofrecemos es una mejor bioseguridad para el cuidado del cliente incluso más de la que ya teníamos antes porque vos ves que nosotros borramos todo y que cambiamos y que yo no sé qué pero ahora es más más extenso porque pues tocó adaptarse a un nuevo protocolo de bioseguridad que tocó pasan a la Secretaría de Salud para que ellos lo aprobaran y si ellos dicen sí hágale que ahí está bien entonces ahí es donde uno vuelve a arrancar bueno ¿de cuánto tiempo creemos que Magiatatú pueda volver a estar abierta hacia sus clientes y que puedan tomar una cita previa y poder ya hacerse un tatuaje nosotros desde ya estamos separando citas porque tenemos la esperanza de que para finales de este mes ya tengamos habilitado o sea la luz verde para empezar a trabajar entonces lo que viene es lo siguiente ya estamos separando las citas cuando la persona nos hace un abono tenemos habilitado una cuenta de Neki para ello nos hacen el abono del tatuaje después de cotizado la zona y todo eso nosotros hacemos un diseño en el que mientras pasa todo esto mientras van pasando los días podemos ir acomodándolo llegando a un acuerdo pues con el cliente para que cuando se llegue el día el tatuaje ya esté todo listo y pum para la que es eso es lo que estamos haciendo desde ahora separando las citas obviamente como ya no somos un sitio tan abierto al público y todo eso y estamos en la época es algo más hermético el recomienzo digámoslo así vamos a tirarnos con precios muchísimo más suaves para que la gente se te diga vos sabes que la gente entre más barato pero esta vez estamos hablando de barato y de calidad porque uno no puede decir que todo lo barato es bueno porque no señor entonces pues ese es el plan ahorita bueno entonces queremos que Iki digamos nos dé si alguien está interesado en separar su cita lo que es con Isa o con Iki en este caso Iki si alguien quiere separar su cita le pueden escribir en su red social o un número telefónico que ustedes de pronto les pueda pues por las redes sociales nos pueden buscar como Magia Tattoo tanto en Google como en Facebook como en Instagram ehm los números se encuentran en las redes sociales pues no está de más decirlo de pronto al 316 317 4414 recordando que estamos en el barrio Granada la línea octava norte con 15 enseguida el Papa Jones ehm cualquier persona que tenga cualquier idea si solamente quiera preguntar pues bienvenido sea que estamos atentando bueno antes ya casi estamos acercándonos al final de Live Rock con este nuevo segmento de de los emprendedores que tienen algo que ver con el Rock y no solo eso siempre conocer su historia porque al igual al final todo nos sea sea tatuador sea agenda ves así no se nos gusta el Rock quería dar como un pequeño orade de pronto si nos han dado saludito o nos han escrito algo recuerden estamos regalando al igual si de pronto en el envío porque de pronto esta gente hasta ahora pues tuvimos un poquito de retraso tuvimos un poquito de retraso entonces si de pronto a esta hora la gente no lo vio y los que lo vieron lo pueden compartir compártanlo al igual esto lo que vamos a hacer de los tres bonos vamos a tenerlo hasta el viernes entonces las personas que sigan comentando el video y lo sigan compartiendo elegir hacemos un sorteo te escribimos y listo tienes tu bono para tatuarte lo mismo con el CD de Legends de Leon de Player que es un tributo a la canción de Bon Jovi entonces dice Nana Villalba Icky me hizo mi primer tatuaje y se rió con un corazón tío si nanita 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 yo fui el que atropelló su pierna por primera vez sé que era más brusquito en ese entonces pero pero igual tratamos de hacerle lo mejor y no nanita fue el full apoyo también realmente le agradecemos a Icky por habernos brindado este espacio agradeciendo a ustedes también porque sé que no es fácil otro nuevo otro nuevo episodio de Light Rock y más entre semana porque uno a esta hora debemos estar jugando o viendo OAS pero sí quiero invitarlos el sábado el sábado vamos a estar con otro bar muy digámoslo así muy influyente en la escena rock ubicado en la quinta que es el bar de Raybon entonces espero nos acompañar vamos a estar regalando cerveza de Iron Maiden sábado a las 8pm y nada seguir apoyando estos negocios realmente apoyar al tatuador porque no es fácil después de todo esto que pasó volver a iniciar volver a reinventarse volver a coger clientela no nos gastemos la plata en bobas apoyamos el arte porque esto es algo que nos va a quedar toda la vida y es algo que uno le va a dar un poquito de estatua a tu piel y no se va a dar tan plana entonces agradecerle a Iki gracias por tener nada William muchas gracias ante todo mi socio mi amigo y darle la gracia a Iki por estar aquí no se si de pronto le quiera decir algo por ultimo a la gente del trabajo que se viene y las mas remodelaciones que va a traer Magia Tatu el sitio esta listo estamos solamente esperando la luz verde vuelvo a digo estamos con descuentos sin problema demos los tres bonos para que participen para mi es muy importante también resaltar que apoyen ese tipo de cosas para que sigamos creciendo porque no sabemos el día de mañana toque la puerta William al negocio suyo si está vinculado con la misma línea y sea usted el apoyado mañana entonces pues me parece que si nos damos la mano todos aunque soñen muy hippie muy lo que sea la solidaridad es lo mejor que podemos la mejor herramienta que podemos tener para subir más rápido o sea si uno ayuda a subir a otro subimos todos y es mejor no mirar a nadie desde arriba ni por encima del otro sino tener todo listo y la idea la idea la idea la idea es volver a reactivar la economía uno pues obviamente los bares dos no dejar morir el género porque el género del rock se lo he dicho muchas veces creo que no sé si a ti te pasa igual creo que en la ciudad ha ido muriendo un poco se ha caído demasiado si ha caído demasiado no sé qué está pasando esperemos que no seamos la última generación que se llevó el gusto por el rock no 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 va a ser así porque lamentablemente no no sé bueno pues bueno o sea estaba decayendo mucho esperemos que cuando se acabe toda esta farsa del aislamiento social y de la enfermedad que va a matar a medio planeta que cuando se acabe todo esto la gente se sienta con el ánimo de ir a apoyar los negocios que reabran y que empiecen a emprender de nuevo o sea que estén full entonces gracias gracias por acompañar por acompañar aquí aquí nos dejaron Jorge Robledo Jorge Robledo un compañero del colegio dije Willy mijo todo bien papá ¿cómo es para el bono? fácil Robledo si te quieres tatuar simplemente comparte el video compártelo y coméntame ya lo comentaste compártelo y dale like porque sé que este sorteo de los tres bonos los vamos a tener de aquí al viernes entonces bacano para que se vengan a actuar en un buen lugar no le presten su piel a cualquiera no lo hagan yo lo hice y me arrepentió toda mi vida entonces no lo hagan apoyen este proyecto sigamos en Light Rock y el sábado nos vemos en Raybon a las ocho de la noche con unos invitados los dueños de Raybon y nada el otro miércoles con otro con otro personaje de la escena que tiene un buen emprendimiento gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima espero sigan rockeando y corte chau 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 chau